¿Cómo ganar dinero por internet? Episodio 1 Bienvenidos y bienvenidas una vez más acá a mi canal, tal cual como escuchaste en el intro te voy a estar enseñando en una serie de vídeos a cómo podemos ganar dinero por internet sin necesidad de salir a la calle, todo desde tu casa si tienes una computadora, un teléfono y una conexión a internet toda esta serie de vídeos te va a servir porque te voy a enseñar a cómo generar por internet sin salir desde tu casa, así que vamos imagino que muchos de ustedes tienen un poco de miedo con escuchar el término de ganar dinero por internet muchas personas creen que esto es mentira, que no se puede, hay muchas estafas por ahí lo cual a esto yo respondo lo siguiente primero, volvamos a plantear la pregunta ¿se puede ganar dinero por internet desde tu casa simplemente con una computadora o un teléfono y conexión a internet? pues la respuesta es sí y aquí estoy yo ya que tengo más de 6 años de experiencia trabajando por internet he probado y he trabajado en diferentes cosas que me han generado más o menos dinero así que aquí te voy a estar mostrando al menos la primera ahora, antes de comenzar con el vídeo de lleno, quiero aclarar dos puntos súper importantes la primera es que a pesar de que yo acá en esta serie de vídeos te muestro, te diga en qué invertir tu dinero o tu tiempo primero investiga bajo tu propia cuenta todo lo que te vengo a mostrar acá simplemente mi trabajo acá es informarte para que tú lo investigues a ver si inviertes dinero o tiempo acá, ¿ok? cabe aclarar eso y lo segundo es que voy a tratar de hacer lo más sincero y franco posible contigo así que por favor regálame tu like, suscríbete, activa la campanita porque sé que esta serie va a estar bastante interesante así que ya comencemos con el vídeo con la primera forma que te recomiendo para ganar dinero por internet y es ni más ni menos que el tú 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 tambores el trading, señores el trading es algo que a mí me ha dado dinero desde hace aproximadamente uno o dos años que tengo creando contenido acá en mi canal de YouTube principalmente en las redes sociales y como creo contenido referente a eso yo utilizo los métodos que te enseño ahora, ¿qué es el trading? básicamente el trading de criptomonedas que es el que yo recomiendo que es el que yo utilizo más que recomendar es el que utilizo es básicamente jugar con activos comprar activos dentro del mercado de las criptomonedas para tratar de generar ganancias con eso hay varias formas de ganar o generar dinero con el trading donde está el trading spot y futuros también están algunas pool también están algunos launch pool también están bots de trading también está copy trading también puedes hacer staking puedes prestar en fin, dentro del trading o el mundo de las criptomonedas hay varias formas en el cual tú puedes ganar yo te voy a explicar acá al menos las más básicas que de hecho si nos vamos acá dentro de mi exchange que exchange básicamente es una plataforma como Binance como Bybit en el cual nosotros tenemos el acceso de comprar vender criptomonedas como ganar aquí como podemos ver está mi exchange donde básicamente acá hay varias formas donde por ejemplo la primera sería el trading ya sea spot ya sea futuros también por acá tenemos el tema de los trading bots y también por acá debería estar la opción de hacer copy trading que debe estar por acá también la opción de copy trading el trading spot básicamente si tú le das clic acá es comprar una cripto al precio de hoy por ejemplo hoy el bitcoin está a 54 mil dólares aproximadamente esperar unos meses y que esté en 56 mil y vender para obtener un porcentaje de ganancia eso sería el trading spot que sería comprar el bitcoin metértelo al bolsillo y esperar a un tiempo para venderlos y obtener ganancias el trading de futuros es casi lo mismo pero acá en este caso no compras el bitcoin y te lo metes al bolsillo sino que tratas de predecir si va a bajar o va a subir el bitcoin y obtener un porcentaje de ganancia por esta predicción por ejemplo acá yo simplemente le doy y coloco DOT que sería Polkadot que sería una moneda que está ahorita pues bastante poderosa sobre todo porque el Inter de Miami acaba de anunciar a Polkadot como socio global de entrenamiento y va a estar interesante porque esto le va a dar un plus a esta criptomoneda entonces por ejemplo acá tengo mil dólares disponibles y yo le doy acá a market ahora le doy acá a comprar y simplemente si yo coloco aquí 500 dólares de los 1.100 que tengo y le doy en comprar le doy en buy aquí ya tengo en mi bolsillo 500 dólares en Polkadot que serían aproximadamente unos 125.97 DOT que esto sería las siglas de la cripto de Polkadot entonces espero unos meses a que Polkadot siga haciendo las cosas bien como lo ha estado haciendo y simplemente cuando esté más arriba cuando suba de precio vendo para obtener ganancias así que te recomiendo si quieres invertir en una cripto recomiendo Polkadot porque está bastante interesante si te quieres registrar en Bybit te voy a estar dejando también mi enlace aquí abajo para que te registres pero esto es una de las opciones que yo más utilizo yo tengo algunos en mi portafolio tengo algunas criptomonedas que estoy holdeando Bitcoin, Ethereum y Polkadot se acaba de unir a ese portafolio ahora si nos vamos a la parte de Trade tenemos la opción que se llama Trading Bot que te la mencioné hace rato donde aquí sería básicamente lo mismo que acabo de hacer pero de forma automática ya que estas plataformas como por ejemplo Bybit tienen algunas inteligencias artificiales tienen algunos algoritmos o algunos bots que hacen esto por ti simplemente tú seleccionas o la plataforma aquí te está mostrando como lo estoy viendo las cripto que están generando más ganancias y te las recomienda para que tú inviertas por ejemplo aquí estamos viendo la de Lean con el USDT que ha generado un APR de 864% y simplemente tú le das acá y lo que yo hice aquí sería de forma automática la plataforma va a estar y comprando y vendiendo de forma automática y ahora a la otra opción que te mostré que sería Copy Trading aquí también sería como las dos anteriores que te mostré pero en este caso es una persona real un trader real de carne y hueso que va a estar operando la plataforma nos mostraría de todos los traders exitosos que hay dentro de la plataforma nos los muestra nos dice mira estos son la lista de los mejores traders que tengo y ellos están dispuestos a hacer trading por ti eso es el Copy Trading personas que van a estar haciendo trading por ti para que tú obtengas ganancias por ejemplo aquí hay una persona que se llama a Trading y ha tenido un ROI del 463% en la plataforma es el número 1 ahorita y tú simplemente le das en copiar ahorita dice full no dice el botón de copiar como dice el de al lado porque aquí te da un límite no todas las personas pueden copiarlo a él sino que hay un número límite que lo pueden copiar pero simplemente le dejen copiar le inviertes la cantidad que quieras o que ellos tengan como mínimo y ellos van a estar jugando con tu dinero bueno jugando con tu dinero no ellos van a estar operando con tu dinero haciendo trading pero de todas maneras si tú quieres que indague en cada una de estas opciones enseñarte un poco más Trading Spot Trading Futuros Copy Trading también los bots de trading además los sabrá en la parte de los comentarios para traerte un video específico de cada una de estas porque como puedes ver es casi lo mismo pero cada una funciona de una manera diferente al menos con el Copy Trading y con los bots no necesitas aprender del trading porque como te mostré de forma manual tú sí necesitas aprender de trading y aquí es a lo que voy al siguiente consejo es que si te vas a meter al trading no te metas de lleno simplemente investiga simplemente aprende haz tutoriales haz cursos para que entiendas cómo funciona el mundo de las criptomonedas porque sí como tú has escuchado por ahí es bastante peligroso y volátil yo estoy ganando pero mañana puedo estar perdiendo entonces por ejemplo nosotros nos vamos acá y nos vamos a YouTube y simplemente aquí colocamos curso de trading y aquí van a aparecer una cantidad considerable de tutoriales videos donde te van a estar enseñando todo el trading lo que trato de decir con esto es simplemente aprenderlo dominarlo o al menos lo básico para que puedas empezar a operar así que como lo dije hace rato el trading te puede hacer ganar mucho dinero pero también te puede hacer perder si no lo dominas porque aquí pierden quien no domina o no aprende del trading los que sí lo dominan y los que sí aprenden son los que verdaderamente ganan y si es verdad la mayoría de las personas que tú ves por ahí que te están ofreciendo cursos y esas cosas con carro y cosas así pues bueno son vendehumos pero si yo conozco traders que sí ganan dinero con el trading y no andan por ahí veniendo humo pero ganan se quedan calladitos y ganan así que sí se puede así que esta es una de las formas que yo utilizo para ganar dinero desde hace dos o tres años aproximadamente ya olvidé cuando fue el primer video que hice acerca de el trading o las criptomonedas acá en mi canal de YouTube pero es algo que me ha dado dinero todo lo poco que he logrado hasta los momentos es gracias también principalmente al trading a la creación de contenido con el trading pero si es algo que da dinero pero repito debes aprenderlo debes dominarlo no es tan sencillo como ir a comprar y esperar a ganar no debes dominarlo y aprenderlo así que nada repito si quieres que te enseñe cada una de estas opciones de trading recuerda las que te mencioné hace rato hazme lo sabrá en la parte de los comentarios y también espérate los próximos videos acerca de esta nueva serie en el cual te voy a estar enseñando a cómo ganar porque aparte del trading yo he utilizado en el pasado y he utilizado o sigo utilizando ahora otras opciones algunas gratuitas algunas no algunas con inversión para ganar dinero por internet así que suscríbete activa la campanita porque esta serie va a estar muy buena déjame saber tu opinión de todo esto en la parte de los comentarios y si quieres que siga con la serie dale me gusta suscríbete activa la campanita comparte los videos y comenta si quieres que siga así que gracias con todos ustedes y nos vemos en el próximo video un saludo y un saludo en el próximo video